¿Tú crees que Tali tiene el poder de que Arcángel no pisa en el norte? Sí, ¿quién? Pero Arcángel va a andar conmigo cuando que él llegue aquí. Arcángel no hemos ido yo y él para 15 tigres y Arcángel no me ha dejado solo. Y hay pruebas, lo que pasa es que uno no sube eso porque... ¿Por qué fue que Tali cayó preso? Fue por una droguita, dos percos, una vainita así y... ¡Guay! Uno sabía que era por Chao Supol que se lo estaban llevando preso. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? Por Chao Supol y él está diciendo que me están preguntando de una muerte. ¿Qué fue realmente lo que pasó con Gaguito y John Flow? ¿Tú tienes hermano? Claro que sí. ¿Tú no te a veces te vas a trompar, peleas, discutes y haces lo que con tu hermano? Con guantes, él con guantes, yo con guantes, él sin guantes, como sea. En verdad el dominio le prohibió a Tali de no pisar a Puerto Rico. Pero él se lo dijo hasta en una canción, se lo dijo que por eso tú no vas a poder... ¿Tú crees que Tali tenga el valor de frenarte a tu casa? Porque él lo dijo en la tiradera. A pedirme perdón. ¿Cuál fue el huevo que Tali le puso a Arcángel? Vamos a decir un ejemplo con la situación de Roche. Tali sabe que Arcángel tiene una regla de cómo vive y en PR se vive con una regla. No a la choteadera, no a la violadera, no a lo que... ¿Puede pensar Tali a su bloque? ¿Sí o no? No, hombre, ahorita aparece a las 6 de la mañana cuando todo el mundo te ha acotado y hace un video de que yo estoy en mi bloque. ¿Cómo Miladín? ¿Cómo Miladín? ¿Cómo Miladín? Sí, no. Oye, en verdad, a Miladín en el movimiento del norte, ahora mimito, ahora mimito, le tienen más respeto que a Tali. Hey, ¿qué tal mi gente? Estamos aquí en Brian24 TV. Tenemos una entrevista exclusiva. ¿A quién más? A Brian24. El tigre de los tatuajes. Dámelo un enfoque ahí al 24. ¡Tai! Eso no es una cortada ni un aruñazo. Sí, sí, pero pasa que usted es rapero y yo soy el entrevistador. Claro, ¿por qué entonces? No, 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 porque usted es un rapero. Leyenda del norte. No me dejaste preguntarte del cuartel cibernético. Pero eso te lo tengo yo que preguntar a ti. Claro, espérate, espérate. Vamos a empezar, vamos a empezar. ¿Por qué el cuartel cibernético? ¿Por qué te reportaron la cuenta? ¿A qué viene ese nombre? El cuartel cibernético, un ejemplo aquí, le llaman precinto, prisons, así que se dice. My English is not very good looking. Pero cuando usted va al precinto, usted pone una querella y usted dice, miren, yo estoy viendo dos muchachos que están haciendo esto y esto y esto. Entonces las autoridades van o se llevan presos, chequean lo que está pasando, se llevan presos a la gente o le dan un tique o le dan lo que sea. Cuando usted le tira el cuartel cibernético, Instagram, oye, fulano tiró una post que no me gustó o está hablando de mí sin permiso o lo que sea. Instagram va y averigua, guap, y te tumba la foto. Pan, o lo ponen en review. Por eso yo digo que es similar al cuartel, a un cuartel. Pero el cuartel cibernético, esa es tu segunda tiradera, vamos a decirlo así, o responder, o como tú quieras llamarlo, pero ¿por qué tú le llamas el cuartel cibernético? ¿A quién te refieres? A Joaquín, porque tú sabes que si mencionamos el nombre del Downstrike. Yo lo puedo mencionar, menciónalo, no importa. Pierna chiquita, no es sin miedo, porque el que tal y sabe que es lo que es conmigo, tú me entiendes. Pero, sí, tú sabes que es lo que es conmigo, pero lo que te estoy diciendo, eso es lo que quieren usar. Oh, mencionan mi nombre, un strike, oh, pum, porque ya no hayan que hacer después de esa paliza que les dimos. Están buscando abajo de la piedra una excusa para poder salir adelante. Y en verdad es que tire música ya, que siguen con su carrera, el ching que le queda de youtuber. Tengo, yo tengo 20 preguntas, pero antes de empezar la 20 preguntas, yo quiero... ¿20 para las 5 que me hiciste? Son 25 entonces, más 5 son 30, pero está bien. Ok, mira, primero, lo primero, quiero saber, ¿cómo te sientes ya luego de que, de la tiradera, vamos a decir? Tiraste de primero, respondió tal, y volviste, y tiraste. Muchos especulan de que, que no debiste de tirar de tan rápido la segunda. Es que la gente está confundida, yo no lo hice eso por el movimiento, ni lo hice por carrera, yo no hice, yo solamente hice porque hay muchos niños, muchos jóvenes, que se están llevando de las películas que Tali tiene. Salen a la calle a dar plomazo, escuchando a Tali, pensando que Tali lo está haciendo. Y en verdad, ese chamaquito, en verdad, no agarra una foto ni para, ni para tirar, no agarra un machete ni para tirarse una foto. Entonces, todo lo que dijo en la tiradera es mentira. En la tiradera de él, él lo que se llevó fue de chisme de Instagram, cosa que uno tira, para que la gente crean, oh, que yo no me he pegado. Claro que no me he pegado, por gente como tú he hecho tanto tiempo, que no usas algo. Yo no estaba para música, hace cuánto tú y yo hablamos de que yo estaba para el hijo mío, que yo no quería saber nada de eso. Yo no como con la música, uno es de la calle. No es diciendo, oh, que es un halago decir que uno es de la calle, pero yo no como con la música. Hace más o menos como cinco o seis meses de esa entrevista. Yo te dije, iban a empezar, iban a empezar a trabajar, pero es que en verdad yo no estaba para eso. ¿Por qué te pusiste para la música después, luego ya de que tomaste una pausa, al final, vamos a decir, hace cinco o seis meses, vuelve y retoma y viene con una tiradera contra Tali? Me tomé una pausita, quería disfrutar, hijo mío. Yo quería disfrutar barriga, quería disfrutar, para mí la familia es lo principal. Mucha gente habla, no, que a mí ni calle, ni gente, ni amigo, ni pana, me hacen salir de mi casa cuando yo estoy con el hijo mío. ¿Cómo se lo haces tú? Con el hijo mío, con mi mujer, tranquilo en la casa, yo no jodo. Eso era lo que yo quería, viví una vida normal. Esa vida que yo tenía antes, que era 25 de 24 horas en la calle el día entero, comía y era dos cucharas rápido, guay, para atrás, para la calle, joder. Ya disfruté un chilo que sea una persona normal. Llegar, comer, desayuno, a las 12, estar ahí comiendo. Yo, a las 7, 6, el hijo mío ahí al lado comiendo, mi mujer ahí, todo el mundo, tú me entiendes, y me gustó. Esa vida antes tú no la vivías, no sabías lo que era eso. No que no sabías, porque yo siempre vivía a mucha gente. Tú me entiendes, yo no vengo de una familia con mala crianza. O sea que me hacía falta, mejor decir, me hacía falta. Porque la familia mía es así, mi mito. Yo quería vivir un chismadez otra vez. Y me resultó bien. Salí de parol, no me metí en problemas. Y en verdad mejor me gusta estar así, como yo estoy. Esa es la actitud, Flor. En verdad, bendiciones para ti y para tu familia. Vamos a empezar la pregunta que tengo aquí. Tengo como 20. ¿Todavía no ha empezado? No, la pregunta no. No, estábamos hablando de ti. ¿Por qué fue que tal y cayó preso? Tal y cayó... Pues espérate, espérate, antes de que te responda. Escúchame que te interrumpa. Yo te voy a responder sobre la tiradera. Todas las preguntas se basan a lo que tú dijiste. Entonces, yo quiero que tú me desmientas y diga lo que... ¿Por qué fue que tal y cayó preso? Fue por una droguita, dos percos, una vainita así. Y tuvo que hacer su tiempo, ya tú me entiendes. Aquí hay un proceso. Cuando tú caes preso por un par de cosas, te dan chance. Un community server. Te dan un programa de droga. Te dan una vainita. Pero cuando ya tú sigues cayendo preso por lo mismo, dices, no, espérate, vamos a dar tú. ¿Tú me entiendes? Tienes que hacer un tiempecito. Y cogió sus ocho meses como un varón por las dos percos. Y él estaba viviendo de lo más bien. Había una guerra grandísima ahí en Ray que salen en esos tiempos. Que todos los paisanos estaban, no era, matándonos con esta gente. Porque ellos saben todo el mundo lo que yo estoy diciendo. Y él estaba de lo más bien con ellos porque él era uno de los capiadores más grandes que ellos tenían. Esos 200 pesos que me decía, le mandaba a Semanal. ¿Para dónde tú crees que iban? So, le van a dar un tigre que en verdad le está supliendo a la comisaria. Pero tú llegaste a estar preso con Tyler en la misma, vamos a decir, en la misma prisión. Aquí, son de diferentes niveles. Nunca nos van a poner juntos. Él estaba en dormitorio y cosas así. A nosotros ya no nos aceptan ahí adentro. ¿Qué tal que la última vez que yo estaba a La Roca, me botaron de La Roca y me mandaron para Brooklyn y no me querían dejar ir para atrás? La última vez que yo estaba. Yo tuve que subir para el Estado de una vez. Para arriba. Ok, diferentes categorías, vamos a decirlo así. Nos fuimos con la siguiente pregunta, la número 2. ¿En verdad el dominio le prohibió a Tyler de no pisar a Puerto Rico? Bueno, él se lo dijo, tengo una canción, se lo dijo, que por eso tú no vas a volver para acá. Incluso, el dominio me tiró, me dijo, mera, que si yo qué, que él sigue con su fe, casi del día que él discutió con el cángel. De una vez me tiró, me pidió excusa y me dijo, dije, que eso es yo defendiendo al enano, que eso no era nada personal. Al él pensar que va a tener una guerra con el cángel, se le tira el dominio, para después tú sabes cómo son, vas a Puerto Rico, y que estoy frío, hace una tiradera con el dominio, y dije, guau. Eso imagínate, la gente que tú tienes al círculo, por eso es que yo siempre le digo, cuídense de la gente que tú tienes al lado. Y yo tengo las conversaciones ahí también, me dije que fue mentira, que fue, yo la tengo ahí. Pero yo digo, él puede pisar sí o no, a Puerto Rico, tal. Yo le pago el vuelo, yo le pago el vuelo y le está día allá, en el resort que él quiera, que vaya y dure por lo menos dos días, tres días. Sale del fondo de Team Flow. Bobo lo que hay. Palabra de John Flow. Leyenda viva. Nos fuimos con la tercera pregunta. Mira a quién está llamando, ve, préstame. Nos fuimos con la tercera pregunta. Mira a quién está llamando, tiene el día entero llamando, mamá. Yo te dije que yo no quiero, ni tengo nada que hablar contigo. Tú lo que me vas a meter es un problema, ya yo salí de parol, no estamos en eso. ¿Quién es ese? Talib. Yo le doy un enfoque ahorita. Nos fuimos con la siguiente pregunta. En verdad, John Chimie le frenó al bloque de Tali y grabó un video. Cuando Tali, vamos a decir, estuvo y le dijo un par de cosas. Y también, tú sabes que John Chimie tenía una fiesta aquí en el Bronx. Y le hizo como un fronteo en el carro, pero él nunca entró. En verdad, en verdad, John Chimie frenó al bloque de ahí, hizo un video. Claro que sí. Dicen que no, que bajó con 100 gente, con 200 gente, con quien quiera. Yo hubiera salido de la casa, por lo menos, aunque me den golpe, pero yo hubiera salido. Porque el nombre mío, el nombre y los granos que tú tienes, es lo único que tú tienes en la calle. Si tú hablas de que tú, imagínate, si hay 200 tigres y tú tienes un peine de 30, tú tiras 30. Hay una posibilidad de que a 30 de ellos se les peguen, aunque tú salgas. Entonces, dicen que todavía está llegando a la discoteca. Todo artista aquí sabe por dónde se entra en toda la discoteca. Si tú hubiera querido agarrar a un artista entrando en una discoteca, tú sabes por dónde tú entras. Supongo que tú no lo esperaste ahí. Es bulto de cámara. Estoy aquí. Güey, qué sé yo. Tú no viste que John Chimie dijo, oye, estoy en el bloque tuyo, ni estoy ni nada, ¿no? Porque estaban esperando para ver si lo agarraban ahí. ¿Tú crees que si hubiera bajado al bloque hubiera pasado? Y la vergüenza, la vergüenza de que sea uno de aquí, de estos muchachos, que le pase. ¿Por qué tú crees que le pasó eso? Por estar hablando y buscando sonido. Por estar hablando y buscando sonido. Es simple, la boca. El pecado muere por la boca. Eso es real, el pecado muere por la boca. Tali dice que cada artista extranjero que pisa el norte tiene que pasar, vamos a decir, por la mano de él, como papo, como se dice, como reportase. Pero claro, obligatorio, pero tú no viste lo que a los focos dijo de él en una entrevista. Que él es el que va y recoge los artistas y le busca la maleta y la pone en el carro y lo lleva a donde tiene que ir. Pero no, si lo está esperando en el aeropuerto, ¿quién es el primer artista que van a ver? No, pero que ustedes se ríen, pero es verdad. No, pero te estoy diciendo en ese sentido. ¿Qué control tú tienes de tú decirle a un artista de Santo Domingo que venga para acá un dominicano, donde esto aquí está lleno de dominicanos, que tienen que hablar contigo cuando tú en el mismo bloque donde tú creciste, tú no puedes entrar? Mira, esa pregunta yo la tengo. Que Tali no puede frenar su propio bloque. ¿Cuáles son las razones y no sé? No te voy a dar uso, no te voy a dar uso, pero la mayoría de los chamaquitos con el Tai, yo crecí con alguno de ellos. Y ellos no van con la charlatanería. Ellos no van con nada de eso. Eso puso demasiado huevo, se lo soportaron y se lo soportaron hasta que... Hasta lo que no puede entrar, no puede ir a ese bloque. Vamos a decir, tiene que pedir permiso para entrar a ese bloque. Ya, lo que me bebiste tú el don Julio, loco. Dame la otra botella. ¡Ay! Dime. Entonces, realmente... ¿Qué puede editar todo eso? Claro, tranquilo. Esto no, esta entrevista va a ser Chile, esta entrevista no la va a... Esta entrevista yo no la voy a editar, eso se va a quedar así mismo, igual. Porque esto es diferente. No edite, porque después dicen que yo soy alcohólico y que a mí no me gusta que sepan la verdad. Espérate, espérate, espérate. ¿Puede empezar a estarle a su bloque? ¿Sí o no? No, hombre, ahorita parece a las seis de la mañana cuando todo el mundo te ha acotado y hace un video de que yo estoy en mi bloque. Como Miladín, como Miladín. Ok, sí. Oye, en verdad. A Miladín en el movimiento del norte, ahora a Mimito, ahora a Mimito, le tienen más respeto que a Tali. Le tienen más respeto que a Tali. Espérate. Pero Miladín. Tuviste un live que Tali se montó ahora. Hoy. No. Estaba no yo, Gaguito, un par de gente. Yo me fui, yo tengo cosas que hacer. Yo no tengo el día para estar metido sin cepillarme, como el día entero. Me metí en un live desde las cuatro o tres de la mañana. Y son las cuatro de la tarde y tú todavía estás metiéndote en live de gente. Gritando, hicieron trampa. Y nueve chamaquitos de la nueva que subieron, los nueve le faltaron el respeto. Como tú eres una leyenda, tú eres un pilar, tú eres una vaina y nueve chamaquitos te están faltando el respeto. ¿Cuándo ha pasado eso conmigo? ¿Perdió Tali el respeto de los nuevos talentos o perdió el respeto del norte? Tali lo que tiene, par de tigres viejos futrados que lo están apoyando. No, que Tali ganó, Tali que están estoqueados en el pasado. Están en la misma vaina, trabajan un trabajo de día y de noche se siguen tratando en la música. Y sí, no, que Tali ganó, Tali es, sí, que no, porque la pista. Desde ahora sabemos que la pista y los flow son los que ganan tiraderas. Ya no es pista, igual que antes, tú me entiendes, ya no es barra. Montan los videos también, montan los videos. Porque cuando hacen un freestyle, una batalla de gallos, como hacían en Santo Domingo, era freestyle sin pita, no era eso nada más. Tú tiras, yo tiro. O sea que la tiradera es con barra. Y se fue en chiste. Que suelten el video y el vi ahí solo sin letra, a ver si gana. Porque en verdad es que eso no está, porque dime, ya la tiradera, la tiradera todo el tiempo se han envasado en la letra. Eso es lo que yo tengo entendido. Es que mira que es lo que pasa. Si a ti no te gusta perder, tú vas a buscar todas las cosas. Primero fue que el flow de la pista, que cambió, que montó dos pistas. Después fue que la canción alguien la había liqueado. Después fue que una pista se hace en tres horas, no en trece minutos, como me la hizo el chamaquito, como me la hizo. De allá de los muchachos de Plox Studio. Después fue que fue Mois que hizo la pista, cuando yo no grabé con Mois esa canción. Después fue, ¿qué más fue que ellos dijeron que pasó con él? ¿Lincoln no fue? Sí, después, no, yo hablé con Lincoln de lo mejor. Güey, dime, no maestro, duro la pista. Yo siempre respeto a todo el mundo, especialmente a Lincoln. Lincoln es de los viejos. Lincoln cuando yo estaba un bichito, él estaba viniendo de allá, de Santo Domingo, haciendo pita. Me lo mandaron de allá, allá yo, los muchachos allá a Santiago. Cuídame lo que yo, está aquí entra todo, bacanería. Y ahora, a la hora después, yo me acuesto, me levanto. Y veo, no, que, diablo, te voy a dejar ir, no, por mi madre, por mi hijo, que yo no tengo que ver nada con eso, que si yo qué, que si yo cuánto. Porque que Lincoln no es... Lo computaron, vamos a decir. No que lo computaron, que tú sabes que tiene un mismo tigre que le corre la página todito. Y se han vuelto más en chisme ahora que lo que es música y en contenido. El contenido de ellos es chisme, por eso fue que yo dije, son youtubers. Pero no lo suben tampoco a YouTube, el contenido. Quieren hacer el trabajo de todo. Quieren hacer el trabajo de todo el mundo. Quieren dar podcast, live, quieren hacer entrevistas, quieren cantar, quieren hacer marketing, quieren hacer manager, quieren hacer DJ. Tienen que... Para repetir lo que ya me haría chibuda, pero hace mucho, tienen que manejarse mejor. ¿Te llegan a mandar el extraño a tu canal? Tú sabes que desde que yo subí, que se iba a ir personal, que no tengo que ver con... Que no me hablen más de eso, que si lo tumban es... Ya, todo el mundo empezó a llamarlo. Ya, oh, oh. Después yo hablé con el maestro y el maestro me dijo, oye, yo no me presto para esa charlatanería, nunca es peor eso de mí. No, porque yo estaba en un en vivo, muchos que no conocen, vamos a decir, el mundo de YouTube. No, que sí que se lo mandaron, y dije, manito, ahí dijo 24 horas, ahí no dice copyright, ahí le llegó la notificación a su correo. Pero no fue que... Ellos cogieron una foto de... No sé si fue para seguir el chisme, o para lo que sea, pero es que eso nunca llegó. Es que ellos saben que yo no soy un muchacho así. Ellos saben que yo soy respetuoso. Y yo no corro con la incetería, como dicen ahí en PR. Yo no corro con eso de que tú estás... Un ejemplo, tú, tú vives de tu trabajo. Claro que sí. Tú mantienes a tus hijos, si tienes o no tengas. No, hijo, no, pero mantengo la casa ya. Tú mantienes tu bila y pagas todo con eso. Si tú te levantas un día y te dicen, oye, te dieron un strike al canal tuyo, ya tú no puedes subir videos, ya tú no puedes hacer dinero. Una semana, si te mandan el primer strike, tiene que durar una semana. Es menos de broma, lo hizo eso. Little Baby dijo en un tema que yo tengo tantos panitas míos que no tienen joseos o se quedan en violencia. Entonces, si tú me quitas el joseo a mí, ¿qué yo voy a hacer? Para la violencia. Cuando se vuelve John Floca al preso, es un loco. John Floca, coge la vaina personal. No, tú lo estás haciendo personal. Yo no tengo eso, señor. Vamos a disfrutar la tiradera. Tú eres duro como tú dices que tú eres. Como tú dices que tú eres. Tira. Agarra como yo. Salió el tema. Diablo, mera, tiró. Ok, déjame oírla. Ok, sampléame eso ahí. Ve haciendo la pista. Vengo ahora. Ponme el tema en YouTube, en el teléfono. Un par de vainitas. Porque yo escribo cositas para que me recuerde de lo que era. Después entro al bus. Cuando yo voy para atrás, ready. Ok, vamos a machucar. Pan, ya estaba ready. Y el que me está corriendo todo a mí me dice, tíralo. Y yo, no, espérate todavía. Tíralo. Duramos como 30 minutos para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Que no, no lo tire. Dale su tiempo para que él coja su... Hasta que dije más suéltalo ya. Mira, yo estaba en un envigo. Y yo dije. Que si tú tenías la tiradera ready ya, vamos a decir. En tantos minutos. Yo lo hubiese tirado en el momento. Ojalá hubiera pasado dos minutos. Yo lo hubiese tirado ahí mismo. Yo, yo personalmente. Mi opinión, tú sabes. Lo hubiese tirado ahí. En cuántos minutos tú hiciste esa... Vamos a decir. Vamos a decirle respuesta. Yo estaba grabando algo. ¿Cuántos minutos, real? Yo estaba grabando algo para un cliente. Tú sabes que yo escribo. Goes right. Yo estaba grabando para un cliente y salió. Pap. Oh, me llamaron. Alguien llamó a alguno de los muchachos que estaban en el estudio. Mira, salió. En lo que el chamaquito hizo la pista. En 15 minutos ya yo estaba casi en el bus grabando. Y yo duré como 20 minutos, 25 minutos grabando el verso mío. Para completar. Porque tuvimos que cortar. Meterle la boca. Yo tenía. Como en 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos la cebolla. Yo no hay un récord guine para eso. ¿Cómo no reportan los récords guine? Hay que pagar una moña para que no pongan los récords guine. No sé si hay un récord de eso. No, es que tiene que ser. Porque, coño. Vamos a ponerte a ti ahí en ese récord. ¿Tú te imaginas? John Flo, a que lo sea Joaquín, en 40 minutos lo destrona. Digo, es que el trono lo perdió hace mucho. No era ni por el trono la guerra. Era por la juventud. Para que dejen de estar montándole cucarachas en el cerebro. Sinceramente. ¿Tú crees que Stanley tiene el poder de que Arcángel no pise en el norte? Sí, ¿quién? Pero Arcángel va a andar conmigo cuando es que él llegue aquí. ¿Qué poder? Y ya que yo no esté en la foto. Arcángel es de aquí, manito. Arcángel es un poco de los internacionales. El único que viene y se tira para calle es para los bloques de una vez. ¿Tú no ves a Arcángel? Digo, que seguridad, que nada de eso. Mucha gente dice, no, que la enana es un pendejo, que sí o qué. Vuelvo y lo repito. Arcángel no hemos ido. Yo y él para 15 tigres. Y Arcángel no me ha dejado solo. Y hay pruebas. Lo que pasa es que uno no sube eso. Porque artista internacional no le gusta mucho el bochinche. Así que, ay, que está ahí va para... Me hago de nuevo la pregunta. Me va a seguirme de la entrevista. No, no, no. ¿Cuál es la raíz del problema musical con Tali Goya? Háblame desde el principio o si vino eso después del en vivo que hicimos tú, yo, Arcángel y Tali. No, es que de antes yo estaba loco por medir fuerza con él porque es que él habla demasiada vaina. Desde la primera vez esa que él subió de que en Instagram, antes de yo caer preso, esta última vez, que no, que la policía lo tenía, que me están llevando para averiguar de una muerte, que se yo qué, guay, y uno sabía que era por Chao Supor que se lo estaban llevando preso. Espérate, 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 ¿por qué? Por Chao Supor, y él está diciendo que me están preguntando de una muerte, que se yo qué, uno que es de calle, que ha estado preso, no le gusta que la gente jueguen con eso, ya hay demasiada gente presa para tú estar burlándote. Dí que no, que yo guay, y era por Chao Supor que se lo habían llevado. Sí, pero explícale a la gente, para los que no viven aquí, eso es como pensión, una pensión. Yo pago pensión del niño que tiene, que la gente ni sabe que él tiene un niño, porque cuando estoy oído estar mencionando del niño de él. Y a mí no me gustó eso, yo le comenté, yo le dije, coño, manín, en serio, la gente está pensando como que, oh, que fue porque él cayó preso, no, yo estoy preguntando, en serio, tú te vas a poner en esa, a engañar al pueblo, y a mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso. Entonces los tigres, diablo, el pana tuyo. Dí que, mira, cómo fue que cayó preso, y está, di que que muerte, y esa vaina a mí me ofendió, loco, como que el pana mío, manín. ¿Talí nunca ha sido pana tuyo? Vamos a decir que, tú nunca has compartido con talí en la misma mesa. Hemos sido buen, buen, bien colega, bien colega, yo siempre lo he tratado, yo lo he cuidado, él ha tenido como tres problemas, y él me ha llamado a mí, y por el enano, yo digo, espérate, déjame bajar, y que tenemos mucha gente, en común, que se han criado conmigo, y han pasado lucha, como yo he pasado, no él, los panas, y, en verdad, tres veces que hemos ido a resolver un problema, incluso me dirá, que no te dejo mentir, que eso yo te lo juro, por el hijo mío, fuimos a resolver un bochinche, que él empezó, y la mujer mía, que es hembra, se desmontó del carro, dije, de que vamos para allá, coyote no me deja mentir, pregúntale a coyote, la mujer mía dijo, nah, you crazy, yo no me voy a quedar en el carro, tú estás loco, vamos para allá, y agarró una vaina que yo tenía ahí, vamos para el bloque, y quién se quedó en el carro montado, quién, quién se quedó en el carro montado, Joaquín, quién se quedó en el carro montado, cuando la mujer mía salió, yo coyote, la mujer mía salimos, a resolver un problema, un bochinche, que tú empezaste, y tú te quedaste en el carro, la mujer tuya salió, la mujer mía, de Brooklyn, is New York, Sibela, salió, dijo, nah, yo no me voy a quedar aquí, tú estás loco, vámonos, guay, y yo discutiendo con ella, no mami, quédate aquí, ven conmigo, porque eso es entre ellos, entre ellos, un bochinche que empezó él, wow, fuimos con la siguiente pregunta, y pregúntasemelo a coyotes, que tú hablas con él también, para que no me dejen mentir, porque ahorita dicen, eso fue mentira, te lo juraste por la salud del hijo mío, que está en mi casa durmiendo, ¿por qué tú dijiste en la tiradera, que Tali es, el honguito del coro, de los Yoyay? No, porque míralo así, Mesías, se jodió la carrera, fue por estar de arrogante, no por estar de lambón, porque, son dos cosas muy diferentes, él se creía que, y se le da, cualquier gente, yo voy a mí, olvídate de eso, se cerró su puerta, Tali hace lo de, Lito hace lo de, Lito no se mete en nada, Lito lo de él grabado, vamos a soltar música, y la fanaticada más grande, y fiel de aquí del norte, la tiene Lito, de todos los lados, la más internacional, la tiene Lito, no estamos hablando, tú me entiendes, comparado con, Juliano Sosa, que es el que en verdad, tiene los números aquí en el norte, la gente se equivoca, el que tiene los números, es Juliano Sosa, pero, discúlpame, el único que ha, ha gateado, ha lambido, ha, ha hecho de todo, ha puesto gente en contra, para poder pegar temas, ponlo así, la primera firma, se van, agarran, somos Yoyai, Mesías está sonando, él ve que Mesías tiene brillo, él no tiene brillo, se quilla, el enano aprovecha eso, ve, vamos a trabajar, usa, le vira a Mesías, para hacer coro con Alca, pa, ahora una canción con el Alfa, el Alfa, bacanería, le tira a Listo, guau, después, para enfriarse con Listo, viene, le tira al Alfa, no, que tú no puedes, un bochinche, ¿qué pasó? guau, se quilla con, 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 con Alcángel, después va ahora, hablar mierda de Alcángel, para otro lado, para estar frío, eso es virate y virate, virate y virate, virate y virate y virate, y para atrás y para atrás y para atrás y para la gente, y para atrás y para la gente, y es que está poniendo pilas de huevo, él no está soltando música, lo de él es, chocó un carro, chocó un motor, hizo esto, que lo, entonces, toda la bulla que tiene, no es con, nunca ha sido con una mujer, yo no entiendo, 12 años de carrera y no se ha dado una bailarina, nada más se ha dado tres triples que le pegó, que de Starlet, averigüen eso, que después no digan, digan que yo me estoy inventando baila, mi madre, bobo lo que hay, ¿cuál fue el huevo que tal y le puso Alcángel? que estamos en él en vivo, tú sabes, y digo, en la misma tiradera tú dijiste que le puso un huevo, pero de cuál huevo tú estás hablando, porque son varios, o menciona uno de ellos, ya cuando ahí explotó, de cuál huevo, yo no estoy hablando en general, no sé cuál es de ellos, vamos a decir un ejemplo con la situación de Roche, tal y sabe que Alcángel tiene una regla, de cómo vive, y en PR se vive con una regla, no a la choteadera, no a la violadera, no a lo que, tú me entiendes, tú como amigo, tú estás supuesto agarrado a dos amigos tuyos que estén discutiendo, y ponerlo a hablar, o quedate callado, que se resuelvan ellos mismos, él al ver que ya no puede ir para Puerto Rico, porque el dominio lo tiene clausurado allá, trató de enfriarse con Roche, oh, qué sé yo qué, mami, qué sé yo qué, si él sabe la situación, porque él jura que sabe toda la información del mundo, oh, mami, qué sé yo qué, yo te estoy apoyando, tal, y no te metes en eso, deja que la justicia resuelva lo que va a resolver, y comenzaste, y hable y hable, y entonces estamos hablando de Arcángel, un hombre que ha puesto la mano en el fuego, por ese muchacho, que no es para mí decir lo que él ha hecho aquí, no entiendo, yo respeto su relación, que tengan su relación, demasiado hueco, loco, hay bobo, de verdad, sabe todo el empeño que ha puesto, porque a uno le ha pasado, que uno ha agarrado un panito, y ha hecho, y ha hecho, y ha hecho, y ha hecho, y el día que tú digas que no, ¿cómo tú te vas a poner a tirarle también, al pan a él, y pensar que Arcángel no te va a decir nada, tira ya que te interimundaste, tú quieres sonido, porque es por sonido, no es por problemas personales, es por sonido, una gente que comían juntos, que dormían en un mueble juntos, para sonar a él y Arcángel, y lo hicieron, se pegaron, entonces tú vas a empezar a montar la pila de la gueta, y Arcángel se tiene que quedar como un mamagüejo, y que no, yo no voy a defenderlo, así no, manito, por sonido, si fuera algo serio, de verdad, que fuera de calle, déjenlo afuera en la calle, no tiene que irse para música, ¿qué le tira a Brian Mayer, qué le tira a Olmeyer, esa gente no están pendientes a él, esa gente no están pendientes a ninguno de nosotros, no, que se robaron el trap, que nosotros fuimos, no es quien se lo, quien lo inventó, es quien lo está haciendo duro, Michael Jordan no se inventó el backbord, Lebron J no se inventó, Kobe Bryant no se inventó el backbord, pero, Will Smith, no sé si me acuerdo, fue que inventó el backbord, yo ni sé quién se inventó el backbord, lo único que se menciona son los que sonaron en el backbord, Bad Bunny no inventó el trap, ni nada de eso, ¿quién es el artista número uno en el mundo? Bad Bunny, fuimos con la siguiente, no era el ponerse falda, ni chulía a hombre en la televisión, ahí le dio el resultado, y para que tú veas, todo el mundo no, que Bad Bunny chulía un hombre, Bad Bunny agarró a una mujer, que se convirtió en hombre, y la chulía, y ya todo el mundo estaba hablando, no, que Bad Bunny chulía un hombre, que se yo, o sea que lo puso todito loco, yo no sabía, yo no sabía ese código, pues, puso todo el, el chulía una mujer entonces, a sinceridad, los números de Bad Bunny, los números de Bad Bunny, pero en verdad fue una mujer que el chulió entonces, era mujer, porque ahora se están cambiando todo el mundo, de hombre a mujer, de mujer a hombre, y besó su mujer, que es un hombre, y ya todo el mundo, besó un hombre, que se yo, y habla de él, habla de él, habla de él, habla de ellos, que lo haga un dominicano eso, que haga Kiko el crazy, vaya y que que veas un tigre, para que tú veas, que lo queman, que no lo dejan, que siquiera entrar a la república dominicana, el alfa, el alfa besó a lo foque, si, porque ya se entiende, porque sabemos, que a lo foque, de hace mucho, no, 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 tranquilo, olvídate de eso, olvídate de eso, a lo foque, estamos bien, ok, nos fuimos con la, que fue realmente, lo que pasó con Gaguito, y John Flow, tú tienes hermano, claro que sí, tú no te a veces, te vas a la trompa, pelea, discute, y haces lo con tu hermano, claro que sí, cosas pasan así, entonces, hay estrategias en música, que la gente quiere inventar, yo no veo con eso, pero a veces, hay que dejarse llevado los equipos, no, vamos a tirar esto, vamos a promocionar esto, pasó esto, y esto, y esto, y ya todo el mundo, Gaguito y Flow se están matando, usted cree que, yo como soy, y Gaguito como él es, si habíamos tenido problemas, no hubiera pasado, pila de vaina aquí, en el norte, entonces la gente, se deja llevar, Tal y se deja llevar eso, y que tiene un fax, hoy le metimos un live, oh, dime que Flow tú hablaste, en verdad, yo no soy parte de Heavy Money, yo soy Heavy Money, nosotros creamos Heavy Money, ahí está la respuesta, de John Flow y Gaguito, ya lo que estaba, para los que no entienden, ya saben, tú crees que Tal y tenga, el valor de frenarte, a tu casa, porque lo dijo en la tiradera, para pedirme perdón, la excusa loco, si que van a frenar mi casa, donde está mi hijo, yo le doy, yo le mando la dirección, para que él vaya, y trate de hacer un video, que de eso, como los Tigres van, que estamos al frente, yo le mando la dirección, para que trate, de ahí, y que hace un video, estamos aquí, al frente de tu bloco, que que se yo, que que se yo, cuando, yo no tengo que hacer nada, sinceramente, a la próxima pregunta, Brian, eso es lo que voy, la siguiente, tú crees que Tal y tenga, el poder de acabar, con tu carrera musical, de cuál carrera, porque según él, yo no tengo carrera, y lo he pegado a él, yo que no tengo carrera, nunca he pegado un tema, lo he pegado a él, como él no está pegado, como en cuatro o cinco años, todo el mundo, está hablando de Tal, ahora, aunque están hablando mal, pero están hablando de él, y a él no le incomoden, siendo que hablen con él, están hablando de él, entonces, un Tigre, que no tiene carrera, te agarró y te sonó, te agarró y te sonó, en la propia pista, y está esperando, que tú digas, vamos a soltar el otro, para hacerlo de nuevo, como sea, en persona, live, lo que sea, imagínate, que tiene uno de perder, cuando uno ya está ganando la batalla, lo que quiere es seguir ganando, no es que yo no voy a perder, es que yo voy a seguir ganando, a la trompa, a la música, a lo que sea, con guantes, él con guantes, yo con guantes, él sin guantes, como sea, lo hace, tú te atreverías a ponerte los guantes con él, y tú crees, la pregunta es, tú crees que él se atrevería, a ponerte los guantes conmigo, ese bajo a nalga, a sinceridad, ¿quién tú crees que merece la corona aquí en el norte? Aquí hay mucha gente que está trabajando, sinceramente, pero hay dos, hay dos que en verdad están, puestos para lo de ellos, aunque hay uno que no hace tanta bulla, ni Dova, ha dado la pegada más grande, entre nosotros los paisanos aquí, pero, Juliano Sosa, tiene número loco, y él porque él no puede viajar, él no puede viajar todavía, Juliano Sosa no puede ir para Chile, ¿verdad que no? el día que ese hombre llegue a Chile, no fueron 40 millones que le han metido, en menos de un mes casi, en una semana 29 millones, ese chamaquito está rompiendo, pero, como no es dominicano, como no es gen-gen, como no es, no le dan el aporte que tienen que darle, no le dan el apoyo que tienen que darle, porque aquí nada más se enfocan en que, yo te voy a dar noticias si tú eres panita mío, y no es así, Juliano Sosa está rompiendo, él y el corrito de él, los que están allá en Chile también, es tanto que mira, Futuro se fue de aquí de Nueva York, y se pegó para allá, porque aquí la DM es tan grande, que yo no había podido salir del país, por el parol mío, no me dejaban salir del país, ni nada, pero ahora yo con Dios por delante, yo vamos a empezar a viajar, porque aquí hay un atraso, demasiada envidia, demasiado, demasiado demagogia, y eso no se puede, la gente de afuera, a los foques, como dicen que en todo el mundo, que a los foques venía una entrevista aquí, como a los foques viene para acá, si cada vez que vea alguna situación, es que un tiro, que un tiroteo, y cada vez que viene aquí, no lo hacen sentir bien, va a venir, se va a meter, a perjudicar su vida, que él está rico, él está haciendo su trabajo, y que a metese aquí, a ayudar a alguien, cuando en verdad, lo que quieren es que lo van a atracar, ya lo amenazaron, de que no puede pasar aquí, pero una mierda, que no tiene un decirle, en lo que pasa en la calle de Nueva York, y que lo está amenazando, y que venía aquí, y que no, que yo te doy luz verde, que luz verde va a dar tú, manito, con qué fuerza, por eso es, que el movimiento de aquí, lo miran mal, tiene que dejar un poco, vamos a decir, la calle atrás, y dejar, y ponerse para la música, vamos a decir, no mezclar la calle, aunque la calle va con, de la mano con la música, pero, dejarlo, dejarlo un poco atrás a la calle, y yo fui alguno de esos, que aportó a esa imagen, porque que uno estaba chamaquito, y a uno no le gustaba la calle, la mayoría de aquí, no rapean, tú ves Santo Domingo, rapean, antes era pelotero, ahora es música, no tienen, no hay un income como aquí, que aquí tú puedas trabajarte, en una bodega, y te estás buscando lo tuyo, y está bien, allá es difícil la cosa, lamentablemente, el país de nosotros, al menos que tú vayas, para el lado de la delincuencia, no hay dinero allá, sí manito, no te estoy diciendo, que un taxista, se busca más que un ingeniero, en Santo Domingo, un taxista aquí, se busca más que un ingeniero, en Santo Domingo, entonces, todo ese tiempo de escuela, todo ese tiempo de nada, para nada, para que un taxista, aquí en Nueva York, se busque más que tú, entonces, pero ya uno, uno evolucionó, uno evolucionó, cada vez que venga, un artista de nosotros, y allá, usted necesita sentirse seguro, quiere andar con sus prendas, quiere andar con sus vainas, llámelo, llámelo, tire, no, oye, voy para allá tardía, vamos a poner dos muchachos, para que anden contigo, para arriba y para abajo, que todo el mundo lo va a conocer, nadie va a tratar de, así, no, antes era la guerra, contra otra gente, ahora entre uno mismo, ¿por qué dejaste de seguir a Luvaja, en Instagram? Yo no sigo a Luvaja, loco, no, 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 espérate, tú seguías a Luvaja, y lo dejaste de seguir, porque estas preguntas, son de Instagram, mira, mira que fue lo que pasé, yo hice una limpieza, empieza desde aquí, yo hice una limpieza, yo borré a todo el mundo, borré post, borré todo, yo dejé la página en, y en dos días, tres días, sin llamarme y preguntarme, yo, tú estás bien, ¿qué pasó? ¿por qué tú borraste todo? La gente le dan un follow, guapa, eso es el que me dio un follow a mí, yo lo dejé así, y yo ve que Luvaja a mi hermanito, pero tengo mucho sin hablar con Luvaja, pero si tú, te sientes así, no, no, no fue, eso son preguntas de Instagram, ok, si tú borraste, me borraste, en vez de llamarme, diablo mío, ¿qué es lo que está pasando? Sabiendo que tú y yo tenemos una relación, ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué tú me dejaste de seguir? No, estoy haciendo la limpieza, mano, ahora que estoy, a los dos días, ya tú, borraste todo, como que, no, yo no puedo seguir a fulano, si fulano no me sigue, tú me entiendes, aquí hay muchos chamaquitos que son así, que son, que uno lo empieza en el movimiento, uno le da el primer apoyo y le da, y desde que cogen un, pero Luvaja es mío, yo lo quiero, lo personal, Luvaja es mío, mira, hay muchos, hay muchos artistas que, me han dejado de seguir, yo lo dejo de seguir normal, ellos me siguen para atrás, yo no te sigo, te quedaste sin desayar, es otra mierda, loco, que la gente cree, como que seguía, ellos hay tigres que tienen el número mío personal, que me pueden llamar a mí a las 3, 4 de la mañana, y me dicen a mí, ¿por qué yo no te sigo? o sea, yo le digo, ahora que tú prefieres, que yo te sigo, tener el número personal mío, que Instagram, ustedes viven en Instagram, yo lo que sigo es gente de música, yo no tengo nada personal ahí, por la salud de mis hijos, vuelvo y lo repito, si yo no tuviera en vaina de música, yo no tuviera medias sociales, ni Instagram, ni Facebook, ni nada de esa mierda, pa' qué, yo no entro a Instagram, yo entro a Instagram cuando me llaman, oye, me creo que soy un fulano de ti, que déjame ver, si no, yo no entro, yo no jodo, como esta gente, que no se bañan, ni duermen, haciendo live a las 2 de la mañana, y todavía son las 4 de la tarde, y están haciendo live, metiéndose en los live de todo el mundo, uno descansa, coge un tiempo, no tienen nada que hacer con su vida, hagan algo productivo, vayan, vendan uno de esos relojes, una de esas cadenas que ustedes tienen, y cómprele un chip de ropa al niño, pa' que la gente está llamando pa' Chao Supor, denle algo a la baby mama, tú me entiendes, guau, si no tienen que estar cayendo preso con Chao Supor, me entiendes. ¿Qué pasaría de la tiradera, si Relámpago estuviera vivo? Relámpago yo, RIP Relámpago, Dios lo tenga en gloria. Yo en paz de cáncer, nosotros éramos pana, pasó lo que pasó, y después la relación de nosotros nunca fue igual, yo estaba con Relámpago en el estudio, cuando yo dije, yo quiero grabar contigo, yo quiero hacer, tú me entiendes lo que quiero hacer. Pero si Relámpago había sabido que Talib había mencionado el nombre de él, dije, porque él no quería saber de Talib, loco. El ruso te lo puede decir, no quería saber de Talib. ¿Por qué? porque él veía la careta. Él usame cuando yo estoy, pero no cuando yo no estoy. No quiere saber de eso. Gracias nuevamente por darme la oportunidad, me gustaría que le mandara un mensaje, no sé, al Movimiento del Norte, a los nuevos talentos, la tiradera, que no, cuando se vayan a tirar, que no los cojan personal, y que lo dejen en música. Tú no le puedes decir eso, porque a veces no está en la mano de ellos. Es como yo te dije a ti, nosotros estamos en una tiradera limpia, sabiendo yo como yo soy, estoy calmado, estamos en música, y después viene un tigre, no, que hubo, ah, choteaste por internet. Cualquiera sale de quicio. El punto es que si se van a mantener en música, háganlo en música, está bien claro, no se falten el respeto. Aquí hay mucha gente que están supuesto a estar siendo hermano, y están discutiendo. Y tiren música, olvídense de que fulano me va a apoyar, fulano no. Hace dos semanas, a mí no me había estado llamando nadie, cuando yo no estaba tirando música, a mí no me estaba llamando nadie. Flo, ¿qué tú opinas de esto? Flo, vamos a hacer esto, vamos a verlo. Era yo, tranquilo, haciendo lo que estaba haciendo, con el equipito que estoy formando, porque quiero agarraparle altita, quiero agarraparle, tú me entiendes, crecer el movimiento. Y la mejor enseñanza que yo le puedo dar, es la cosa mala que yo hice. Yo no te puedo enseñar cómo hacerlo, yo te puedo enseñar qué no hacer. No haga esto, esto, y esto, y esto, y esto, y verá que esto, y esto, y esto va a pasar. Hace par de semanas, creo que tiraste un tema con, un menú ahí, con, ¿cómo se llama eso? Ilumi. Hay mucho talento. ¿Cómo se llama? Ilumi. Hay mucho talento, mucho talento, y esperen mucha música buena de él, que son de los muchachos de Freeport. Lo que es, Peluche, hay palmas, que en verdad no me hace el nombre, muy bien, porque que en verdad, yo te digo, yo lo que oigo es, bachata, salsa, balada, yo no oigo rap, ni no oigo nada de eso, pero cuando yo escucho las canciones, digo, está duro. Yo tengo un tema con, con, con Peluche también, que va a salir durísimo. El de Ilumi lo tiramos, tiene un talento impecable. Ahora, si se mantiene, y no hace lo que yo cometí, va pa' lejos. Bueno, combinamos ahí detrás de cámaras, Freco TV, Alondra, nos quitamos, y nos fue un tenis, Free Coyote 6-3, Free Mitechi, Free Papi Black, Free Suigun, Free El Santo, Free La Ganga, Free Black Phony, Diablo, yo tengo una prisión en la mente. Güey, salió Anuel, ¿dónde está el featuring con él? ¡Uh! Ya, yo tengo una prisión en la mente.